Bienvenidos a Correnos, tu canal de colecciones Recuerdos y Nostalgia. En el año de 1995, Sonrick sacó unos chicles en una bolsita. De hecho, los chicles venían también con una imagen de Lonnie Toons. Y lo podías mascar, era yo creo que una tinta comestible. Y también te venía una tarjeta, una tarjeta coleccionable. Estas vienen siendo, que están preciosas. Esta es la número uno, otras están numeradas, dice Sonrick con los Lonnie Toons. Aquí tenemos al demonio de Tasmania, a Lucas y a Bugs Bunny. Y por la parte de atrás traía un jueguito. Aquí está, aquí está Marvin. Dice, elige un camino de este laberinto para llegar hasta donde está Lucas. Estas eran las tarjetas que venían en esos chicles. Esta es la número uno, la verdad que me encantaron estas. No tengo la colección completa. Y la verdad que son complicados de conseguir todas estas piezas. Esta es la número dos. Aquí tenemos a Porqui y a Petunia. Aquí está. Y por la parte de atrás es un laberinto. Elige un camino y alcanza a Tas. Aquí está, aquí está Pepe Le Pew. Sonris y aquí viene en la parte de abajo, 1995. Les digo, no tengo toda la colección, pero pues sí tengo una muy buena cantidad. Aquí tenemos la cuatro, porque la tres no la tengo. Aquí está. La verdad que están preciosas. Aquí está el Pato Lucas. Y este, no recuerdo cómo se llama. A ver si viene en la parte de atrás. Dice, Shedeville necesita atrapar a Tas, pero primero hay que encontrar el camino. Ayúdalo. Aquí está. Es la novia de Tasmania. Y es también un laberinto. Es este, y no me acuerdo. Aquí en la parte de arriba se los voy a poner el nombre de este personaje. Aquí es el cuatro. Esta es la número cinco. Aquí tenemos a Silvestre y a Espiri González. Aquí está. Y por la parte de atrás descubre quién está escondido en estas líneas. Aquí lo tenemos. La que sensacional es estas tarjetas. Esta es la número cinco. Vamos a ver la número seis. Aquí no recuerdo cuántas son. Aquí está otra. Está Silvestre y Piolín. Y pues aquí unen los puntos. De estos jugamos en la primaria. Cuando yo estaba en la primaria con las libretas de cuadro, unir los puntitos. Aquí está. Vamos a ver la número siete. Aquí tenemos a Bulls Moon y a Marvin. Y pues aquí es un juego de palabras escondidas. Aquí está. Es la número siete. Aquí tenemos la número ocho. Esta está vertical. Aquí está. Está el coyote. Calamidad. Está Donald. Este, el pato Lucas. Y Bulls Moon. Y aquí está el juego. También todo. Yo creo que la mayoría son laberintos. Como que al final les voy a dejar imágenes de todas estas imágenes fijas. Aquí tenemos la número once. Aquí está Marvin y Lucas. Aquí está. Y pues es para jugar al gato. Aquí está. Esta es la número doce. Aquí está Lonnie Toons. Y aquí están los juegos. También laberinto. Estás quería atrapar a Marvin. Perfecto. Pero las estrellas no lo dejan. Aquí está la número doce. Esta es la número trece. El correcaminos y el coyote. Y este es el laberinto. Aquí está. Esta es la catorce. También el coyote y correcaminos. Y también buscar palabras. Esta es la número quince. Aquí está Marvin y el Buzz Bunny. Y este es el laberinto que viene. Para hacerlo. Esta es la número dieciséis. Silvestre y Piolín. Y este es el laberinto. Es para jugar gatito. Esta es la número diecisiete. Pepe Le Pew y Lucas. Y para unir los puntos. Aquí está. Aquí tenemos la veintiuno. Lucas y Marvin. Aquí está. Y buscar palabras. Aquí está. Aquí está la número veintidós. Taz y Buzz Bunny. Dicen los correcaminos viven en. Y aquí es una trivia. Aquí está. Playa, bosque o desierto. Esta es la número veintitrés. Taz. Aquí está la novia de Taz. No sé cómo se llama. Y aquí está. En Buzz Bunny. Aquí dice. A los perros no les gustan los. Y es una trivia también. Aquí está. Esa es la número veinticuatro. Aquí está. Lucas y Marvin. Y es para unir los puntos el juego. Aquí ya no tengo más. Vamos a ver la veintiocho. Aquí la tenemos. Silvestre y Pepe Le Pew. Y es para jugar al gato. Esta es la número treinta. Aquí está. Es Elmer. Elmer Gruñón. Aquí está. Y. El Conejo Bugs. Y pues es. Un laberinto. Bugs. Tiene que escapar de Marvin. Pero cuál es el camino correcto. Entonces hay que buscarlo. Esta es la treinta. Para este lado. Esta es la número treinta y uno. Aquí está Silvestre y. Pato Lucas. Y pues. A buscar palabras. Aquí está. Ah de hecho hasta ahorita estoy viendo. Que son como rompecabezas. Esta es la treinta. Aquí va la treinta y uno. Miren. Válgame hasta ahorita. Me estoy dando cuenta. Interesante. Esta es otra parte de la rompecabezas treinta y dos. Atrápame si puedes. Y este es el juego. Viene siendo en esta parte. Aquí está. Va desfasado. Pero aquí va. Esta es la treinta y cuatro. Ya tenemos Marvin y Taz. Y es para dibujar al. Al corre caminos. Esta es la número treinta y cinco. Lucas y Piolín. Aquí está. Y pues es un laberinto. Aquí lo tenemos. Treinta y seis. Aquí tenemos la treinta y seis. Taz y Bugs Bunny. El corre caminos vive en. Esta es repetida. En lo que es la parte de atrás. Aquí tenemos la treinta y siete. Aquí tenemos a Porqui. A Taz. Y a. Espiri González. Dice. Los autos de carreras alcanzan una velocidad de. Y aquí viene. Tres posibles respuestas. Esta es la treinta y ocho. El mergruñón y silvestre. Y pues aquí está el juego. Perfecto. Esta es la treinta y nueve. Aquí la tenemos. Los perros. A los perros no les gustan los. Es igual a la otra. A las preguntas. Aquí tenemos la cuarenta y dos. Aquí está. Taz y Marvin. Y este viene siendo el juego. Buscar creo que también es igual. Este tiene la cuarenta y nueve. Cuarenta y dos. Cuarenta y tres. Aquí está. Coyote y Taz. Y este es el juego de buscar palabras. Aquí tenemos la cuarenta y cuatro. Taz y Marvin. Y unir los puntos. La cuarenta y siete. Aquí está. Aquí está. San Bigotes. Marvin. Spiri González. La esposa de Taz. Y Piolin aquí en la orilla. Y este es el juego. Cuarenta y siete. Y esta es la última que tengo. Cuarenta y nueve. Supongo que son cincuenta. Esta viene siendo. Pepe Le Pew. Porky. Y el Coyote Calamidad. Y este es el juego de unir los puntos. Pues esta es una de las magníficas colecciones que nos trajo Sonrix en el año de 1995. La verdad que son colecciones que difícilmente las vamos a volver a ver. Y sobre todo la forma en que lo hacían. Que era el sobre. Y chicle. Que venía impreso. Se podía comer. Y aparte te regalaba una tarjeta. Gracias por ver el video. Si te gustó te invito a que pongas pulgar arriba. Y te suscribas a mi canal. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!